¡Jajé! Ya no quiero que vuelvas a mi lado mujer Ni tampoco me busques, te burlaste de mí Decías que me querías, que me amabas de verdad Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Decías que me querías, que me amabas de verdad Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Ya no quiero que vuelvas a mi lado mujer Ni tampoco me busques, te burlaste de mí Decías que me querías, que me amabas de verdad Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Decías que me querías, que me amabas de verdad Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Decías que me querías, que me amabas de verdad Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Decías que me querías, que me amabas de verdad Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Y todo era mentira, te burlaste de mi amor Decías que me querías, que me amabas de verdad Y tú no era mentira, te burlaste de mi amor Decías que me querías, que me amabas de verdad Y tú no era mentira, te burlaste de mi amor La Sonora